Combinaciones y permutaciones Permutaciones Una permutación es una secuencia ordenada de n objetos distintos. El número de permutaciones de n objetos distintos es n factorial. En forma general, una permutación es una secuencia ordenada de r objetos tomados de un conjunto de n objetos distintos. n permutado r es igual a n factorial sobre n menos r factorial. Ejemplos En una fila de ocho sillas de un cine, ¿de cuántas formas diferentes se pueden sentar ocho personas? n es igual a 8, 8 permutado 8 es igual a 8 factorial, que es igual a 40.320. Tenemos otro de permutación de las letras A, B y C. Combinaciones Dado un conjunto de n objetos distintos, cualquier subconjunto no ordenado de tamaño K de los objetos se llama combinación. En las combinaciones, el orden de aparición de los objetos es irrelevante. El número de combinaciones de n elementos distintos tomando r a la vez es n combinado de r, que es igual a n factorial sobre r factorial por n menos r factorial. ¿De cuántas formas pueden mezclarse los siete colores del arco iris tomándolos de tres en tres? No entran los elementos, no entran los elementos, no importa el orden y tampoco se repiten los elementos. De donde tenemos siete combinado tres, que es igual a siete factorial sobre tres factorial por siete menos tres factorial, y eso es igual a siete factorial sobre tres factorial por cuatro factorial, que es igual a treinta y cinco. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video